Al parecer el motociclista pierde el control de su automotor. El motociclista responde al nombre de Omar de Jesús Pacheco Hernández. Resultó lesionado y fue atendido en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Y la acompañante resultó, Cisa, respondía al nombre de Stephanie Borja Monroy. Hay que tener muchas precauciones cuando está el volante y cuando se está encima la conducción de una motocicleta. Especialmente en esta área del intercambiador vial, que las aproximaciones al puente es curva. Entonces hay que tomar las debidas precauciones para evitar accidentes que resulten en lesiones o en el peor de los casos con la muerte.